Chicos, chicas, si todos dais 10 likes por segundo y en total superamos los 25.000 likes Sel y yo os traeremos una serie especial muy pero que muy chula Los dos juntitos, única y exclusivamente nosotros dos Así que si queréis ver esa serie, reventad el botón de los likes Y repito, 10 likes por segundo Y hay que superar los 25.000 para que empiece dicha serie Hacemos un par de cortes en el vídeo y ya estaría todo listo y preparado La gran mayoría de los días, ahora que me di cuenta, que empiezo a grabar Siempre, siempre estoy editando un vídeo Bueno, da igual, venga, a ver, renderizar el vídeo y listo Vale, ahora vamos a ir al piso abajo a escoger un poquito Y a ver que están haciendo mis queridos amiguitos Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Sel, ¿qué tienes en la mano? Ah, estoy haciendo magia ¿Magia? ¿Magia con qué? Mira, vamos a adorar al dios del tronco Sel, ¿qué haces? ¡Ay, mamá, estás loca! Sel, ¿por qué tienes que hacer eso? Oye, ¿dónde está Masi, bebé Nachito? Ay, papá, mira, pues está detrás tuya ¿Qué hace cocinando? ¿Y qué le pasa a Elías, tú? Está cocinando malacatones ¿Malacatones? ¡Ay, malacatones, sí! Masi, 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 compañero Pero, ¿qué haces? Amigo, ¿qué tal? Nada, estás preparando el desayuno, compañero El desayuno, el desayuno ¡Ay, qué mono eres! Pero vamos a ver Mira, para ti, amigo, como te gustan mucho el dulce Te he hecho un donut glaseado ¡Oh, muchas gracias, Masi, tío! Eres, pa, el fruto, vamos ¿Eh, Selcita? Como es un bombón, pues le he traído un caramelo ¡Selsita, pues, por favor, el reto de likes, el reto de likes! Venga, chicos, si no me cortáis ¿Cuál va a ser el reto? Nos tienen que dar 10 likes por segundo Y superar los 25.000 likes Si quieren ver una serie de nosotras juntos ¡Oh, vale, vale! Pues ya sabéis, chicos y chicas Si quieres ver una serie Atrás de la selsita de ellos juntitos Pues reventad de botando los likes 10 likes por segundo Y 25.000 Y sería distinta Exactamente, pero... Para comentar así, en plan de ¡Sí quiero, sí quiero! Vale, vale, vale Pues ya sabéis qué hacer, chicos y chicas Bueno, ok A ver, una cosita ¿Qué hacéis ahí al piso abajo? ¿Qué era aquel humo que había visto? ¿Por qué tienes tantas cosas? No, la verdad es que ha venido un amigo a visitarnos ¿Qué amigo es él? Pues no lo voy a sacar Eh, no sería algún tipo de marciano, ¿no? Chicos Puede ser Pero... Ya ha vuelto Sí, ese no era el... Ese no era el supuesto... Profesional Tiene gente Y ya se quería escolarle a bebé selsita ¡Qué! ¡El hondo humano! Pero, pero, oye ¿Y cuál es...? ¿Y por qué invitas a esta cosa a casa? Pues no sé Tenemos que relacionarnos con el espacio exterior Pues alguna vez se termina el espacio interior ¿Dónde va...? ¿Dónde va bebé Nachito? ¡Bebé Nachito! ¿Qué te pasa, hijo? Estás muy raro hoy Papá, me quedé de gampar Que voy a hacer mi negocio ¿Pero cómo es que vas a hacer tu negocio? ¿De qué? De malacatones Hijo... ¡Otra vez! Hijo, ¿qué hay? ¡Ay! Te has pasado esta vez, ¿eh? Hijo, ¿de dónde has conseguido dinero para ese... Para ese... ¿Pero por qué te lo has gastado en esto? Papá, porque me gusta invertir Pero, ¿invertir en melocotones? En melocotones, papá En el futuro ¿No vas a poner a esa en internet? Malacatones, tío Malacatones Dicen en el futuro Me cago en la leche No, ¿no eran milones? No sé Pero, oye ¿Y Masi dónde está ahora? ¿Dónde se ha metido? Masi, ¿qué hacías ahí dentro? Oye, amigo Perdona Estaba recogiendo la cocina ¿Recogiendo la cocina? Claro, hay que recoger la cocina Cuando se cocina y se ensucia Pues yo recojo mucho, ¿vale? Que sepas que yo de vez en cuando Saco la basura Pero si nunca comes en casa Bueno, chicos Venga, prosigamos Eh, oye Bebenachito Dime, papá ¿Pero por qué quieres montarte tan rápido Tu negocio para el futuro? ¿Cuál es el punto de hacerlo? Pero, cielo Esos son manzanas amarillas Sí, no son melocotones ¿Qué? ¿Esos son malacatones? ¡Mama, deja mi yempa! Que son manzanas ¿Acaso te quieres ir de casa Y montar tu propia vida? ¿Qué pasa? Que no los quieres ¿Es eso? Sí, papá Es que soy muy pesado, papá De verdad Con la historia que os montáis, papá ¿Pero qué historia? ¿Historias de qué, niño? Mira, papá Me pone nervioso Pero a ti te parecerá mal vender Esto, ¿sabes que es ilegal vender malacatones, no? Ah, pero tú que sabrá, papá Yo tengo la licencia ¿Licencia de qué? La tiene, la he resido La he revisado Pero, pero Mira Pero si no hace falta licencia Tiene licencia de venta ambulante Pero eso, ¿qué pasa, Nacho? Pero, pero si esto hay que Igual que hace falta tener conocimientos Para invertir en criptomonedas Pero si es menor Pero si, vamos a ver Pero si es que para eso Tienes que ir al ayuntamiento A pedir los papeles ¿Pero que ya ha ido, papá? Si te iría al ayuntamiento A un par de kilómetros ¡Eh, pero dámelo! Es que quiero leerlos yo, carajo No me dejan los papeles del niño A ver, ¿qué pone aquí? Aquí pone A ver... Ah, no, si no sé leer Bueno, da igual Venga, vale Lo vamos a dar por válido ¿Vale, Nachito? Pero, pero en serio ¿Por qué haces esto? ¿Qué pasa? Que ya no nos quieres Es eso, te vas a ir ¿Qué te ha dicho que no, papá? Vamos a ver ¿Qué quieres que te ponga aquí Un cartel que diga que no te quiero? Pues sí, pónmelo Ponme carteles Para enterarme de las cosas Porque vamos Porque es que no sé Te hemos hecho algo Te hemos intentado dar Todo lo que siempre nos has pedido Mira, papá, mira Bueno, a ver, Nacho Tú tienes carencia ¿Qué carencias? Pues... Carencia en general Pero como... Tu padre no se sabe ¿Dónde está? ¿Cómo es que? ¿Dadi? Pero, pero... ¿Tendría que ver a Just Your Daddy? Que no... Que no tienes... ¿Que sí? ¿Cuándo la vuelves a subir? Pues no creo que lo va a subir Tito Elías Oye, ¿dónde? Mira El extraterrestre está asistiendo Está asistiendo Constantemente Sí, sí, sí Está de acuerdo Claro, papá Oye, hijo Hijo, creo que te van a... A quitar el chiringuito ¿Por qué, papá? Eh... Ah, sí Ahora, ahora Vete con el coche Vete con el coche Acelera ¿Por qué tratas así a tu hijo? ¿A mi hijo cómo? Ah, en la mica Pero gira Pero gira Eh... ¿Pankri? Bueno, te he dicho ¿Pankri? Sí ¿Estás bien, Nacho? No lo sé, tío Me acabo de dar Te meto un poco tenso Es que me ha dado... Me ha entrado algo raro No sé Bebe Nachito Bebe Nachito Te da mal llevar la atención, eh Bebe Nachito Una cosa ¿Qué quieres? Que estaba aquí escribiendo Papá, que eres un inútil Tienes más cuernos Que un toro ¡Hala! ¡Chel! ¡Chel! ¡Mira, Dani! ¡Mira, Dani! ¡Chel! ¿Cómo que tengo...? ¿Cómo...? ¿Cómo que tengo...? ¡Oye! ¡Mírale esto! ¿Descansa en paz? ¿Y Ignacio cara a Almendra? Pero... Pero si yo no estoy muerto ¡Pon Ignacio! Pero si yo no estoy muerto Porque hay una tumba aquí mía ¡Ah! Bueno, sí ¿Dónde está mi vehículo, Papa? Esto fue porque enterré sin querer vivo a Masi Eh... ¿Tu vehículo? Eh... ¿Tu vehículo te lo robó? No, te lo robó Masi Mira, de hecho se fue por aquí Por si quieres hablar con él A lo mejor fue el que te cerró el chiringuito, eh Ah, bueno, no pasa nada, Papa ¿Pero por qué? Pero... Porque compré otro con tu dinero ¡Pero deja de gastarte mi dinero en vehículos! ¿Pero qué haces? Ahí está, Papa Pero... Vamos a poner esto aquí ¿Pero quién te ha dado permiso para hacer eso? Eh, no necesito permiso, Papa ¿Pero cómo que no? Si eres mi hijo, es mi dinero Pero, Papa, ¿qué dices? ¡Oye! Creo que la mamá... ¡Oye, mamá! ¡Ay, qué divertido! Oye, creo que la mamá tampoco... Hijo, hijo, a ver, a ver, a ver Nachito, escucha una cosa No, no, a ver, Nachito Nachito, que es tu madre, por favor Nachito Nachito, oye Oye, en serio No, a la mamá no, eh A la mamá no le he dicho ¡Mama, que me dé mi coche, mamá! Que eso la horrible es, Papa ¿Dónde está? Pero... Ahí, ahí Pero ahí, ¿dónde? Pero... ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero sois...? ¿Estáis atontados o qué? Eh... Yo sí que soy... Yo sí que soy... ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa? Nada, nada Que tú sí que eres atontado ¿Por qué no me quieres? Ale, me voy de casa Que me has puesto las cuerdas Eso es mentira Eso es mentira ¿Cómo que te vas de casa? No, no Pero sé que se va nuestro hijo Pero ¿de qué estáis hablando? ¿Pero por qué desfasáis tanto? Nachito Nachito ¿Dónde? Nachito ¿Dónde carajos? Eso es un árbol, Nachito Te acabas de dejar los dientes contra el árbol Acabo de ver a Masi y ya... Ya Elías dándose un beso Dándose un... Un momento Tengo que ir a ver eso Tengo que ir a ver qué está ocurriendo por aquí ¿Por qué escucho a Sel tan cerca y está tan lejos? ¿Pero qué está ocurriendo hoy? Pero Dios mío ¿Pero qué? ¿Qué hacen? Baby, baby, baby Oh, like, baby Baby, baby No, like, baby Baby, baby Oh, y Masi Yo te quiero un montón De mami Hola Yo, yo Es que yo Esta casa de locos Os juro que no lo entiendo O sea, de verdad Están, están zumbados Están... ¿Por qué carajo? ¿Por qué hay un coche en mi piscina? ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Entiendo, entiendo, entiendo Ay, me cago en la leche ¿Por qué has aparcado el coche de la piscina? Papa, pero he conseguido salvar los malacatunes Mira, aquí están los malacatunes ¿Y vas a abrir un puesto de venta de ellos o qué? Claro, papa Vale, ¿dónde quieres que... ¿Dónde quieres que te preparemos luego? Una zona de venta de melocotones Mira, de mercadillo, papa ¿Sel? ¡Tengo un nuevo amigo! A ver, ¿qué amigo tienes ahora? ¡Sel, ¿dónde estás, Sel? ¡En el puerto! ¿En el puerto? ¿Qué carajo? Vamos a ver, pero yo de verdad, ¿a quién maté? ¿A quién? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tantas tonterías juntas hoy? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué amigo? Entonces me has dicho que tú vendes harina blanca, ¿no? Bueno, levántalo que tú necesites, Sel. Oye, ¿tú no eres de Hushyordaddy? Hushyordaddy, yo no soy tu padre. No, no, tú no conoces a un tal Bebeka. Me ha contado que como se quedó sin trabajo, a venir aquí a buscar trabajo. ¡Ah! ¡Ah, sí! El cabezón ese, ¿no? Sí, es que tenía todas esas aventuras raras, yo soy su creador. ¡Ah! ¡Déjalo, déjalo! ¡Le da el palo, da la astilla! ¿Cómo que da el palo, da la astilla? ¿A qué te refieres? Es un dicho muy antiguo. ¿Y sabes cuál es un dicho muy antiguo también? Vale. ¿Sabes cuál es un dicho antiguo muy, muy también? Está muy rica. ¿Me está ignorando el yonki este o qué, Nachito? Vamos a hablar. Ay, papá, ¿por qué no trabaja para ni el yonki? No, no sé... Si es que desde luego se cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Lo has visto? Ay, papá, pero escúchame que me puede ayudar para vender malacatún. Pero que él no quiere vender malacatones. Yo te ayudo así que eres niño. Él no quiere vender malacatones concretamente. Me gustaría venderme malacatones contigo. ¡Hola! Masi, vámonos un momento a casa. Tengo que hablar contigo. Ven, vamos. A casita. Ven, Sel, te contaré una historia. Ven aquí, Masi. Eras una vez dos perditas. Oye, una pregunta. ¿Por qué demonios...? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Desde cuándo Sel, esa amiga de un yonki, desde cuándo mi hijo quiere irse de casa y desde cuándo Elías se acaba de echar a volar como un cometa? Amigo. ¿Qué? No me pregunte. Es tu casa. Pero, pero ¿y por qué? Porque esa es mi casa tiene que pasar cosas aleatorias. ¿Por qué haces otro vídeo? ¿Qué haces? ¡Papa, que me has robado malacatones! Yo, yo de, yo de verdad hay cosas que no entiendo. Yo, hijo, bájate de ahí. Deja, no, hijo, no me dispares, hijo, no.